Por obras de mejoramiento, la circulación vehicular inferior del malecón del río de los Gómez será cerrada totalmente desde el Boulevard Juan Alonso de Torres hasta la calle 5 de Mayo en dirección de norte a sur. El Gobierno Municipal de León había anunciado que la primera semana del mes de septiembre empezarían los trabajos en su primera etapa, pero la Dirección de Obra Pública, a través de su área de comunicación social, aclaró que hasta la próxima semana anunciarían el día exacto de estos cierres. Las acciones contempladas para realizarse durante los próximos ocho meses son la ampliación de carriles de circulación en la parte baja del malecón, en el tramo de Vicente Valtierra a 5 de Mayo, la rehabilitación de infraestructura del drenaje y la construcción de muros de contención para la estabilización de taludes. Es por eso que a los usuarios de esta vía se les recomienda tomar vías alternas, como los bulevares Adolfo López Mateos y Juan Alonso de Torres, así como calles aledañas como la 20 de enero, 16 de septiembre, Chirimoyo, Ciprés y Cuauhtémoc, ubicadas en las colonias El Dureznal y La Obregón. Los trabajos a realizar tuvieron una inversión de 62.5 millones de pesos, que forman parte del programa de reactivación económica, anunciado en días pasados por la presidenta municipal de la ciudad, Alejandra Gutiérrez Campos. Para evitar accidentes y percances para los ciudadanos, habrá cierre total en la parte baja, contando los accesos, mientras que durante la noche, en la parte superior del malecón, el cierre será parcial. Con esta acción, se busca mejorar el flujo, reducir accidentes y el tiempo de traslado de los más de 75.000 usuarios que circulan por esta vialidad principal, señaló la dependencia. Con imágenes de Manuel Moreno, reportó para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández. Gracias. Gracias.